¿O sí te pagan? Con mezcales, sí. El dinero de los músicos. Si ustedes creen que los Beatles no le hicieron daño a la música, es porque no han escuchado a su banda. ¿Sabías que Siempre es de Noche es una canción de Alejandro Sanz? Pero tocar con Coldplay ya son poterías. ¿Dónde hace falta más espacios? ¿En la escena local con más foros donde músicos independientes puedan mostrar sus propuestas? ¿O en tu Ziploc? ¿En mi Ziploc? En el F son iguales de malos. Allá no los conoce nadie. ¿Has escuchado una banda que se llama Los Daniels? Porque la última vez que yo vi a cuatro chicas tocando bien fue en el bikini, en una despedida de soltero. La última vez que he sacado a alguien de un truín cómodo fue de mi cama. Historia real. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sigan aquí? Bueno, ya lleguen en el No. Y empezamos siempre es de Noche. Regresamos a Siempre es de Noche. Me da mucho gusto volver a hacer este Late Night después de tanto tiempo que no lo hicimos por obvias razones. Pues que me caga el Zoom, ¿no? No sé usar esa aplicación. Y regresamos con un gran invitado, gran comediante, gran guionista y el mayor opositor del Tejocote. Damas y caballeros, el tío Robert. Qué buena manera de regresar, ¿eh? Me maman tus micrófonos, güey, ve. Muy profesional. Me siento chingón. Ese sí es de marca cara, este no tanto, pero ese sí hay que cuidarlo. Bueno, ese sí importa que tú te escuches. Con un iPhone 3, güey, no seas mamón tampoco. Antes de empezar la entrevista, tío, debo advertirte unas cosas. Una vez al año me da un ataque epiléptico, un ataque cardíaco, vomito y diarrea todo al mismo tiempo. Creo que es de buena educación comentarte esto. Ok. No dices por lo que me pasó hace poco, ¿no? Bueno, creo que cualquier entrevistador tiene que advertir esas cosas, ¿no? Ok. ¿Pero es en serio o no? No. No, no, me imagino. Sí, habría que advertirlo porque sí está muy loco. Sí, ¿sabías que es más probable que te caiga un rayo a que un entrevistador le dé un ataque? Y a ti ya te pasó las dos. Las dos cosas me pasaron. ¿Qué experiencia es más traumática? Sabes, güey, que creo que lo del entrevistador, porque con lo del rayo, digo, yo tenía 7 años, está cagado de risa, güey, y la verdad es que me valió como un poco madres. Pero lo del entrevistador sí me sacó mucho de pedo, güey. Yo estaba seguro que se había muerto el cabrón. Entonces, sí sentí muy, muy ojete, pero bueno, al final de cuentas todo salió bien, güey. ¿Vamos a ver esa entrevista completa, el 20? No, vamos a ver. No la entrevista completa, pero sí el momento de lo que pasó en Fru Pupupu y sus 8000 discípulos, que es el live que estará el 20 de marzo, disponible en todo el mundo. El tío Robert, junto con el Cojo Feliz, son pioneros del podcast con La Hora Feliz y ha influenciado muchos podcasts. ¿Sabías que si juntas todos los buenos momentos de todos los podcasts que salieron después de La Hora Feliz, solamente hacen una hora feliz? Yo calculaba que era como dos horas felices, pero tú eres el experto, entonces mira, no te voy a cuestionar. ¿Esos números y el del rayo son siempre de noche, el equipo de investigación que está ahí atrás? Me imagino, me imagino que siempre están al pendiente de todo. Tú pusiste al Cojo Feliz la mejor pluma de México, así lo nombraste. Sí, yo fui quien le dio ese mote. Aunque después Franco dice que él fue, pero no es cierto, yo siempre fui la mejor pluma de México. Lo que nunca especificaste, tío, es ¿qué es lo mejor que escribe esa pluma? ¿Poesía, canciones o qué? Ya en serio. ¿Qué es lo mejor que escribe? No, pues chistes, no escribe otra cosa que no sean chistes. Antes, aunque sea era programador y podré escribir dos, tres cosas de programación, pero ahorita no escribe más que chistes. O sea, creo que ni al WhatsApp le entra tanto como con los chistes. Es muy buena pluma la verdad el Cojo Feliz, es bastante bueno. Máximo respeto. Adaptamos siempre nuestra vida, nuestros cedos o incluso la imitamos. ¿No te da miedo ir a comer tacos con el Cojo Feliz, ya que te gusta tanto Paco Stanley? Este, no tanto, ya me lo han preguntado, pero no tanto porque sería muy difícil que corrieran antes de que empezaran los disparos. Entonces lo veo complicado. Aparte nos queremos mucho el Cojito Feliz y yo. ¿Qué te da más miedo, tío Robert? ¿Que el Cojo Feliz empiece a bailar el gallinazo y se le caiga una bolsita rara? ¿O que baile de por sí? Me da más miedo que cante, cabrón. ¿No lo escucharon en su video que intento sacar? Dios mío. Dios mío. Vivimos en tiempos difíciles para la comedia, la están cancelando, censurando. ¿Y tú crees que se deba al programa LOL? Demasiado malo, ¿no? ¿Lo has visto? Dos temporadas, no sé cómo va a llegar a la tercera. Sí, quizá a la cuarta. Por favor, nunca participes en LOL. Ok, si me lo pides de buena manera, lo pensaré. Ayer tuve la oportunidad de ver OK está bien y la crítica no exagera al ser la mejor comedia mexicana en mucho tiempo. ¿Qué opinaría Mariano de OK está bien? No más, Mariano diría que es una chingonería, cabrón. Porque aparte hay un personaje como él, diría, no mames, es esa persona que se parece a mí. No, la vería. Si en lugar de dudas la tendrá que ver, está André en su básico cool, como él mismo lo menciona. Qué bueno que te gustó la peli, güey. Está muy chido. Y bueno, en grandes momentos me identifiqué. ¿Hubo escenas eliminadas? Sí, sí, tú puedes checar el guión que se publicó. Incluso hay un par de momentos bastante misóginos que decidimos mejor eliminarlos. No por conservadurismo ni por seguir la moda en boga, sino porque sentíamos que ensuciábamos un tanto al personaje de Mariano. En nombre de Dios se han hecho muchas guerras, muertes, sacrificios. ¿Qué nos espera este 20 de marzo en el life del Dios? Pues solamente la unificación del amor hacia Fru-Pu-Pu-Pu-Pu porque creo que debemos dirigir nuestra energía hacia un Dios que ahora sí nos contente a todos y que reine en nuestros corazones. Y creo que la mejor manera es siguiendo a Fru-Pu-Pu-Pu porque es un Dios que nunca se va a pasar de lanza contigo. Por último tío, si tuvieras Un cotorro con síndrome de Down Con alopecia y con ceseo ¿Lo querrías? Seguramente sí Porque haría tiktoks con él Y me la pasaría en grande Así de, pero Pero no creo Querer otro, ya con cinco mil Mi perrita es mucho desmadre Entonces no creo que lo quisiera El tío Robert Vean la película, ok, está bien Si está de gira en su autocinema Más cercano, gracias tío Robert Eso, cuentes, para celebrar Que se acabó la entrevista No, va con todo este podcast Este programa, si hay producción Bueno, gracias a todos Antes de que me dé un ataque epiléptico ¡Hasta mañana!